Y claro que sí amigos, el día de hoy estamos en otro nuevo video, esta ocasión vinimos a Pachuca, Hidalgo, andamos por aquí y venimos a entregar pues unas mini-beam, chéquense que aquí está la cajita, esta caja pues tiene dos maletitas, mini-beam y venimos a hacer también la programación. Esta persona ya la habían visto en nuestro canal con la que vamos a entregar, de hecho ya estamos aquí en su casa, a la que le vamos a entregar sus cabezas móviles, pues nos tuvo la confianza de hace pues unos 15-20 días de depositar y posteriormente pues aquí venimos a entregar ya sus productos, obviamente pues con contratiempos que tuvimos entre aquí y ya, que teníamos algo de trabajo, pues por eso no podíamos venir porque la idea también era venir a programar, no nada más mandarlas porque digo, podíamos haberlas mandado de inmediato, pero lo importante era dejárselas funcionar. El día de hoy vamos a trabajarlas y vamos a venderle la interfaz de Freestyler, vamos a ver qué tal nos va y este, vinimos con nuestro tocayo José Agustín, pues bueno, ahorita pasamos a su casa para que vean pues lo que vamos a estar instalando. Y claro que sí amigos, el día de hoy nos encontramos con nuestro amigo Agustín que nos invitó nuevamente aquí, ya lo habían visto en el canal, un gustazo que nos hayas traído amigo nuevamente, pero esta ocasión, ahora sí nos trajo a chambear, porque esta ocasión pues bueno, ya saben que nosotros a lo que más nos dedicamos pues es a la inmediación y bueno, en esta ocasión nuestro amigo Agustín hizo la compra de unas mini-beam y precisamente se las vinimos a programar. ¿Qué tal las ves amigo? Están muy bonitas, pues digo, desde que veía yo los videos en tu canal, y dice, yo quiero de esas, se ven muy bien, compactas, pequeñas, económicas y funcionales. Bien, entonces, y bueno, este, ¿qué tal recomiendas mis servicios acerca de, pues de traer los productos? Porque digo, muchas personas en este medio del internet pues, y luego más ahorita, desconfían de depositarle a algunas personas, este, pues el dinero y la confianza, ¿no? Porque, digo, hace rato en el video al principio pues comentamos eso, que tú ya nos habías, este, depositado de hace unos 15 días, ¿no? Sí. 15, 20 días. Yo, mira, yo realmente no tengo problema, ¿no? Digo, uno deposita la confianza en las personas, las personas son las que se encargan de que se acreciente la confianza o deje uno de tener confianza. Y yo te tengo esa confianza, yo creo que hemos o van a ser de esa amistad bonita, digo, a pesar de que, pues yo ya tengo cierta edad, ya tengo mis añitos y todo este chavo, pues me da gusto que tengas ese compromiso, ¿no? Y sobre todo que siempre tenga la disposición para poder ayudar a aquellos que aunque ya estoy de cierta edad, vamos empezando, ¿no? Claro, y pues bueno, nos gustaría que esta ocasión nos presentes tu iluminación, e inclusive me gustaría que nos dijeras con qué fue con lo que empezaste. Bueno, vamos a pasar de este lado. Ahorita estamos en la cocina porque también nos echamos unas tortitas, porque venimos con hambre, ¿eh? Pues ahora sí que disculpen tanto cablerío, pero se están haciendo las pruebas. Claro. Realmente con lo que yo empecé fueron las guaches que están acá arriba, esas cuatro guaches. Son 18 por uno de esas. Y este, de ahí, con lo que me seguí fue con las dos barras, barras LED. Posteriormente compré estos que se llaman derbis, estos blancos. Me seguí con este, este láser. Después hubo la oportunidad de hacer un, pues un canje, ¿no? De un amplificador con estas cabecitas, me gustó. Y, pues sería el último, bueno, posteriormente fue este. Este es un láser de cuatro rayos. Y ahorita, pues con la gran sorpresa y el gusto y la emoción de estar disfrutando las cabecitas, mi vida, que acabas de traer y que nos hiciste ese favor al programa. Claro. En esta ocasión, pues, trajimos la interfaz de Pris Tyler. Vamos a estar trabajando con eso de la iluminación. Y, pues, ahorita les vamos a mostrar qué tal se ve. Y, posteriormente, me comentas que esta no va a ser la estructura real. Ahorita, ahorita nada más es un semimontaje prácticamente. Pero, ¿qué nos vas a presentar próximamente, amigo? Pues, mira, ya tuve la fortuna de comprarme. Porque sí es complicado estar con los tripies y estarlos subiendo, ¿no? Porque sí, parece mentira, pero sí, ya entre varias luces ya pesa. Entonces, este, ya tuve la fortuna de comprarme mis dos tripies con malacate para estar con su palanquita. Y, a lo mejor, la próxima semana nos estará llegando ya la estructura de tres metros para ya hacerlo más en forma. Claro. Sí, pues, bueno, vamos a ver qué tal nos va. Este, vamos a estar programando la iluminación. Por último, perdón. Claro, claro. Esto, aquí tenemos unas luces. Ah, sí, es cierto. Yo, son económicas. Realmente son económicas. Y voy a, a esperar a no meter un gol. Me costan 400 pesos. No son con DMX, pero vaya, para una situación sencilla, te ayuda mucho, ¿eh? Claro, sí, no, pues, esos me gustan porque hacen las figuritas. De hecho, yo sí tuve de estas, bueno, no de estas. Tuve, pero la de cuatro lentes. Ah, bueno. Y era American DJ. Ah, ok. Y no sé si se veía. Era, es más, fue la primer luz. No me acuerdo cómo se llamaba, se llamaba Squad o algo así. Eran cuatro lentes de esos, American DJ. Y fue mi primer luz que tuvo DMX. Desde ahí, mi papá compró un DMX análogo. Y fue como nos empezamos también a adentrar al DMX. Porque siempre la duda siempre fue tener, día con día, como hace rato comentábamos, pues, la situación se va, en cuestión de la tecnología, nos va dejando de volada. Sí. Pero en ese tiempo apenas empezaba el DMX y, pues, nacía la noción de manejar uno, ¿no? Entonces fue nuestra primer luz, por eso me recuerda mucho a esa luz, a esa luz que teníamos, la Squad, se llamaba de American DJ, algo así. Ahí la vamos a estar poniendo ahí, abajito. Pero, tan sencillas, o sea, tan sencillas, pero son muy funcionales, ¿eh? Claro, muy recomendables. Totalmente. Pues, bueno, vamos a ver qué tal nos va. Y, este, y ahorita les estamos mostrando más imágenes. Aquí con nuestro buen amigo, eh, José Agustín, nuestro tocallito. Ahorita nos vemos. Digo, hay que entender muy bien qué es el Spot. Esas son cabezas Spot. Las Mini Beam, pues, son Beam. Bien, obviamente la cobertura del ángulo que abre estas luminarias, pues, es muy diferente. Por eso es, por eso se llaman estas Spot, por eso se llaman estas Beam. ¿Por qué? Porque el Spot lo que hace es que la abertura de la luz tiene que ser más amplia, precisamente para que se vean los gobos. Y la Beam es para tiros más largos. De hecho, esa, la intensidad se ve más fuerte porque estamos en un lugar cerrado. Y son de tiro largo. Entonces, ahí se ve la diferencia. También cabe resaltar que el Spot, esta es, esta Spot es de 80 watts. Y la Mini Beam es de 65 watts. Pero, pues, se ve más el rayo concentrado debido a la lupa que tiene aquí tan grande la Mini Beam. ¿Ok? Entonces, pues, bueno, esa es la diferencia. Los dos equipos son muy buenos y no se puede realmente hacer una comparación porque uno es Spot y la otra es Beam. Si tuviésemos dos Beam, pues, digo, ya iríamos la comparación acerca de la intensidad. Pero en esta ocasión son productos diferentes y nada más quería mostrar esa diferencia. Chéquense qué tal se ven los derbys. Se ven bien bonitos. Se ven bien cuatorrones. Las barras, los guaches, se ven muy bien, amigos. Aquí está nuestro amigo Agustín echándole humo. Estamos esperando que se caliente. Estamos esperando que se caliente. Bueno, ahorita les mostramos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, esta ocasión pues ya terminamos, ya nos vamos algo tardecito porque ya es que sí nos tardamos y también pues lo chistoso de que estuvimos platicando, entonces ya se imaginarán todas las anécdotas que pasa uno, porque pues nuestro amigo José, nuestro tocayo, nos ha comentado que ha estado trabajando también desde hace muchos años ya en este ambiente y bueno, platícanos entonces, ¿en qué lugares has estado trabajando? Bueno, ¿con qué producciones? Bueno, más que una producción era con un amigo que tuve allá en los noventas, como por el noventa y uno, pues era su amigo clásico para salones, pues es de quince años, bueno, así es, entonces, pero bueno, el gusto lo tengo desde chamaco, ¿no? Desde que estaba yo, chiquillo, que vivía allá en el distrito, pues veía allá los sonidos grandes como Poli, La Chan, entonces, entonces siempre me ha atraído. Entonces cuando tuve la oportunidad de trabajar con este chavo, ahí en los noventas, tuvimos un tiempecito y pues ahora que ya he ido haciendo lo mío, pues hay, échale más ganas. Sí, también me nos comentaste que habías trabajado con un sonido con Roger. Sí, tuve la oportunidad de trabajar como dos meses con él, pero fue algo simbólico, por decirlo así. Sí, y bueno amigo, este, ¿qué tal te parecieron las mini-beam? No, pues estoy feliz con ellas, este, me asombraron, yo pues independientemente de la iluminación que ya tenía, pues viene a ser un complemento y un complemento muy bueno, muy a gusto. Sí, los efectos que se pueden crear con los equipos, pues ya vieron en las imágenes que se ven muy padres, haciendo también varias escenas, que en este caso a mí me encantaron los derbys, los derbys se veían muy padrísimos y a la hora de combinarlos con las cabezas creaban ambientes muy muy padres. La verdad es que nunca me imaginé que los derbys hicieran, bueno, ya lo hemos, yo recuerdo que hace años mi papá tenía derbys, pero pues en aquellos años, pero pues eran de poco de 250, pero bueno, obviamente yo también no estaba pequeño, ni siquiera prendíamos, por ahí de pequeños prendíamos las luces todavía con la, con la tablita y con los, con los tornillos, los clavos, ahí sacar las chispas, ¿no? Y estaban buenos los toquesotes. Pues eso es lo que ha ido evolucionando, ¿no? Claro. Lo que platicábamos prácticamente hace, hace rato de, acerca de lo de la tecnología, ¿no? Que pues un día compramos algo y ya mañana salió otra cosa nueva. Así es. Y este, ¿qué tal te pareció la parte de la programación, amigo? Pues digo, me quedo asombrado por tu sabiduría, parece mentira, se ve fácil en el hecho, pero a la hora de estarlo haciendo. Sí, no, pues es que. Es complicado, tardado y hay que saberlo. Le mostré a, a este, a mi amigo, este, José, este, la manera de cómo creamos las librerías. Entonces, ¿por qué a la gente le da flojera realmente crear las librerías? Porque sí, pues fueron prácticamente una, dos, tres, cuatro, cuatro luminarias que no teníamos en la librería y pues tuvimos que meterle mano ahí al programa para poderlas crear. Y pues sí lleva su, sí, lleva su tiempo, ahorita sí se nos hizo ya bien de noche, entonces sí lleva su tiempo. Pero bueno, al final de cuentas, pues el trabajo quedó súper bien, creo que mucho mejor de lo que esperábamos, se veía muy, muy padre. Y ahí lo, ya lo estarán viendo en los videos. Y pues bueno, amigo Agustín, muchas gracias por habernos invitado, por permitirnos estar aquí en tu casa. La verdad es que también nos la pasamos bien, Agustín. No, pues al contrario, gracias a ti por la disposición, tu tiempo, digo, no es fácil andar fuera de casa y fuera a lo mejor del lugar donde recibes, tú que vienes de otra comunidad. Y luego irse tan tarde sí es un poquito complicado, pero te agradezco y pues espero seguir que nos sigamos preguntando, ¿no? Más adelante. Sí, pues próximamente, a ver, esperemos que nos invites a un evento. Qué bueno que también tengamos la disponibilidad ahí de venir a visitarte y con mucho gusto. Claro, sí, te agradezco mucho. Muchas gracias, espero que les haya gustado mucho el video. Compártanlo también porque pues ya saben que pues nos gustaría que esta comunidad, pequeña comunidad que aún es pequeña, se haga cada vez más más grande, que cada vez más personas pues vean nuestro contenido y pues aprendan de los equipos de iluminación. También hacemos cotizaciones de iluminación. Próximamente ojalá que se dé lo de los cursos. Pero bueno, ahí estamos en contacto. Cualquier cosa pues mi número telefónico lo dejamos en la parte de la descripción y nuestras redes sociales. Síganos y pues nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!